¡Ah! Nobito es grandioso. Mis juegos se hacen populares, el internet corre 56 love bits por segundo, y a Milly y Vanille les retiraron su Grammy. ¡Vamos los noventa! Bien, solo tienes pocos segundos. Haz que cuenten. ¡Idiota! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡Hola! Soy tú del futuro. Oh, ¿de verdad? ¿Y cómo es el futuro? ¿Encontraré mi verdadero amor? ¿Finalmente venceré a ese gordo plomero? ¿O finalmente seremos capaces de enviar un autopiado de la gente deja de lado a la raza alienígena, aficiones políticas y ecocitivas en paz? Era un pequeño bastardo. No, niño. Estoy aquí para advertirte que tu futuro será una pequeña porquería. ¡Oh, Dios! Viajé en el tiempo para decirte cómo cambiarlo. Bien. Te escucho. Muy bien. ¿Conoces a Eggman, no? ¿Conocerlo? Es un verdadero dolor hímito de acero. Haría lo que fuera para derrotarlo. Estás de suerte. Porque tengo el poder para eliminarlo para siempre. Bien. ¿Y qué? ¡Wow! ¿Qué demonios? ¿Una pistola? Sí. ¿Quieres que mate a Eggman con ella? Ajá. No puede hacerlo. Yo mate a Voxy con eso. ¡Mate a ti a Voxy! Tranquilo, niño. Voy a darte algo para poder usarla. Confía en mí, niño. Eso te ayudará a vivir. Muy bien. ¿Qué más futuro yo? Bien. ¿Conoces a Amy? Sí. Yo iba a salvarla de holgarse en el lago. ¡Que se ahogue la perra! ¿Qué? ¡No puedo dejar a una chica inocente morir! ¿Qué? ¿Inocente? Déjame decirte qué tan inocente va a ser esa chica cuando crezca. ¡Esa chica! ¡Bebé de tu chorro dorado! ¡Quema tu casa! ¡Y mata a tus amigas con las que has salido! ¡Ella es la definición literal de una acosadora! ¿Tengo una acosadora? ¡Qué grandioso! Oh, quiero decir... Oh, qué terrible. Muy bien. Una última cosa. Aléjate de una humana llamada Elise. ¿Por qué? Bueno, podrías enamorarte de ella, y luego se besarán, y harás que todo el fandom se enoje. ¿Tengo una novia humana? Eso es ardiente. ¡Voy a vos que seas de mal nacido! Ok, ok, ok. No hay trator con ella. Bien. ¿Algo más que quieras decirme? Aquí tienes unos boletos de lotería, y unos cupones para el gimnasio. Y eso es todo. ¡Un palito gritando de porquería! Se acabó el tiempo. No sabía que eras tonto. Vámonos de aquí. No hay forma de que sea yo en el futuro. Pero si tengo una novia humana en el futuro... ¡Ah, sí! ¡Voy a agarrar mi chilejo aquí! ¡Mátenme! ... ... ....